Y hoy me he ganado a pulso estar en la gran final, vencí a uno de los mejores rudos que es Mephisto y también vencí a uno de los mejores aéreos que es Soberano Junior pero sabes que Atlantis Junior, prepárate porque hoy te demostré que para ser el mejor hay uno mejor y medio y para ser el mejor Junior, para eso me apunto yo, porque místico para eso se prepara día y noche no para ser el mejor, simplemente para demostrar allá arriba quién es quién es muy diferente, yo creo que enfrentarlo de parejas, de tercias, es muy diferente un mano a mano sé que es más joven que yo, pero tengo más experiencia que él hoy se lo demostré, que a pesar de que me agarró saliendo de un gran mano a mano con Soberano Junior se lo demostré, que aquí se los he dicho anteriormente, lo que más importa es la condición física y eso es lo que a mí me sobra, y hoy me voy a preparar más y más porque quiero ser el mejor Junior de todos pero si me quieren escupar de Escalón, se están topando con pared porque a mí me ha costado sudor, sangre, lágrimas, picar piedra una vez más aquí como carístico, ahora como místico y hoy les voy a demostrar de qué estoy hecho porque lo voy a decir una vez más, para Junior hay un Junior y medio y ese se llama místico yo no ocupé de ser un Junior, yo no ocupé de un hombre de mi padre simplemente lo traigo aquí en la nuca sabiendo que él es el que me cuida, sabiendo que él es mi mentor al igual que mi tetón y Salazar y hoy se lo voy a demostrar, no me importa que sea el hijo de la leyenda viviente no me importa que sea más joven que yo la próxima semana te voy a acorralar y te voy a demostrar que puedo contigo y con el que me pongan enfrente me siento muy contento, la verdad estoy tranquilo sé que es una gran oportunidad, es una prueba muy importante para mí el próximo viernes enfrentarme a una superestrella nacional e internacional como un místico sé perfectamente, estoy consciente a lo que le estoy tirando, que es a lo grande pero pase lo que pase, créeme que no me voy a hacer para atrás no me voy a poner a llorar, no, al contrario el próximo viernes es algo para que, es un examen para demostrarle a la gente a la prensa, al consejo mundial de lucha libre que soy un junior preparado, que tiene las cualidades para ser un grande para ser una estrella en la lucha libre entonces, místico, tu carrera está terminando y de eso me voy a encargar yo es cuando mi padre era rudo, perseguí igual a místico no se dio el duelo que ellos querían no sé si nada más era por los campeonatos o querían las máscaras contra máscaras no sé, desconozco pero yo si voy por místico, sé que es un grande si se llega a dar en algún futuro no sé cuántos años pase en un duelo de máscara contra máscara con él creo que sería un triunfo único, un triunfo mágico pero bueno, primero está la rivalidad con Stuka y si el próximo viernes inicia un duelo de... bueno, empieza la rivalidad con místico yo voy a estar encantado ¿por qué? porque cuando sacamos la fusión de máscaras creo que fue un boom mucha gente le gustó, salió en todas las redes sociales ahora los vendedores se fue a las arenas, los venden le quise dar la mano y me dio la espalda bueno, ahora por eso le voy a tirar unas patadas por la espalda y no porque yo sea un joven le voy a tener respeto arriba del ring no, al contrario, voy a destrozar su máscara lo voy a lastimar arriba del ring no sé, no sé qué vaya a pasar pero el próximo viernes estoy seguro que esa copa va a mi vida sea en un torneo, sea en cada presentación lo que sea, cuando se presente un junior se quieren morir en la raya quieren dejar su dinastía en lo más alto ese torneo fue muy duro me enfrenté a un volador junior, un Stuka que pues obviamente no quieren dejar su dinastía yo siempre he dicho que una lucha de juniors es muy complicada porque ahora sí nos damos con todo no tenemos nada de respeto o sea, es muy complicado y bueno, ahora con un místico pues bueno, me voy a desquitar cuando mi padre rudo le llegó a pegar también también fue rudo entonces, bueno, ahora es mi oportunidad es mi momento me siento contento, súper preparado